pretendemos subir aquella montaña la patita a ver que tal venga empuja Dani, empuja que acabamos de empezar solo a subir Dani ha empezado a cogerla, rudo, rudo vamos, vamos, va a costar, va a costar un poquito nuestro objetivo, ahí, ahí estamos, ahí, ahí vamos Dani ya no queda nada, coño esto, que en el vídeo parecerá poquito, pero esto tiene de inclinación madre tú que vista, espectacular vamos chiquitín que ya estamos casi vamos loco las bicicletas ahí abajo, porque estas piedras es imposible subirlas con la bici y no tiene sentido porque no se puede bajar y así que lo subimos a patas simplemente para ver las vistas que hay desde lo más alto y para hacernos unas fotos y descansar un poco nos vemos en el video la puta madre hemos descansado, ahora vamos a bajar que será otra aventura como dice Dani va a tocar la leche del descenso va a ser interesante por aquí vamos a ver ¡Gracias! 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 Joder como están las manos chaval, como están las manos Increíble Fuuuuh Ya esta, se acabo Apañaico